En serio Como D, D, D Si alguien me dice hola O tengo que saludar a alguien ¿Cómo lo puedo saludar en Tepito? ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? Yo no quiero andar mencionando las bolas ajenas Pues darte la sandwich Hola, ¿cómo está mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y estoy muy feliz, estoy aquí en la Ciudad de México Justo en el Zócalo El día de hoy voy a ver a un buen amigo Del barrio Bravo de México Un buen amigo de Tepito Y él es Luis, mejor conocido como el Vallaboyca Créanme que me costó como una semana aprender a mencionar ese nombre Vallaboyca Y eso nunca me deja grabar Es que yo siempre quiero salir en tu toma Ok, yo en la tuya, pero a mí no me pones, a mí me cortas Ah, porque tú te portas mal Hoy vamos a conocer el Vallaboyca de Tepito Pero lo interesante de este video es que vamos a aprender a hablar como se habla en el Barrio Bravo Así que aquí empezamos Guayaboyca de Tepito, Luis Cortés Estamos felices Y saben qué es lo más cool? Que vamos a aprender a hablar como se habla en el Barrio Bravo Vamos a instruir mis tíos Hay para que vean en Panamá, que hay en el guero, también acá hay guero mi tío Y aquí a las chicas, cuando lleguen y pidan una chera, pues se van con clase, ¿no mi tío? Acá que la avienten, la avienten Yo no entiendo nada, gente, eso no se vale Oigan, acá el Vallaboyca acaban de mencionar algo que estoy segura que ni Gise ni yo entendimos Para qué te la, si no te la sa, una cosa así No, no, para qué, Blu-ray, si no te, DVD Lo que le decía es que para qué te la platico si ya te la sa, pero nosotros decimos para qué te la plaza si ya te la sa Vamos a practicarlo Gise, porque dice que tiene que ser con estilo, si no tienes estilo, no es válido Ok Dale, tú dinos cómo debe ser Debe ser así, no, mi Gise ya, si ya te la sa, para qué te la plaza, mi tío Ok, dale, repite, repite Gise Pero por qué yo, si es bien difícil, empiezas tú No, pero tú eres actriz, yo no ¿Para qué yo me la sa si yo uno, porque ese? No ¿Para qué te la plaza y ya te la sa? Está muy difícil, dame una más fácil Una más fácil Pues ya te la sándwich Ya te la sabes ¿Ya te la sándwich? Sí o no, ya te la sándwich Ya te la sándwich Ahí está, papá Con un poquito más de dos rebanadas Ah, no Tan precisa, ¿no? A Quiro, como debe de ser, como debe de Blu-ray y el resto ¿Blu-ray? Es como debe de, como DVD Ok ¿En serio? Como debe de, como debe de, como debe de Blu-ray Ya sabes Paquete a la plaza y ya te la sa Chido, mis tío, o sea, cuídense Paquete a la plaza y ya te la sa Es muy inteligente ese canal porque no tienen un pelo de tonto Ah, así se habla Pero eso no se vale, como tú vas a hablar del pobre pelado así No, es que ya tú te la sándwich No Mejor ya para mí Para que te pongas en esa cama relax, mi tía, pues mejor un melotax o no, acá algo De ayuda. Tienen lo taxi Tienen lo taxi Un melotax Eso varotta que por kuragare una ainda Si algo así para mover el bigote no un rato así para mover mi gote estamos aquí en vueltas 18 y estoy tratando de sacar algunas frases bien panameño, bien venezolano que por acá bajo porque no sé el bolsillo porque el paquete de la plaza ya te la sacas el sándwich como era? no, ya te la sándwich estamos aprendiendo pero es súper difícil es como aprender un nuevo idioma o sea en serio el verbo to be I am, you are, we have to be ahorita lo que va a proceder mi gente ando con la gente a solta ellas son aquellas vienen y les piden fotos son aquellas como dicen son aquellas ahorita vamos a ir con los güeyes que salvan el mundo ¿saben quiénes son? los celoteros amamos 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 los celotes yo amo los esquites los payasos les quedan guangos los celoteros son los chulos si quiero un taco ¿cómo lo digo? unos tacones unos tacones yo traigo botas así es la forma del barro no pues vamos por unos tacones ¿quieres unos tacones? ¿cómo así? unos tacones por favor tradúcenme unos tacones con su salsita, su cilantro acá no chulos para para hacer muecas para alegrar la vida unos tacones unos tacos voy a pedirlo así por qué cara de loca me van a mirar me dan unos tacones de un chesco un chesco un refresco y el chesco nosotros en el barro cuando decimos vamos a generar un dinero extra o lo que tú me quieras regalar un chesco un chesco un refresco vamos a pedirlo hoy en el octa ellos tienen como un diccionario aparte del que ya existe diccionario tepiteño vamos a cruzar la calle ahorita aguanta aguanta la risa hasta que salga el payaso o sea pasan muchos carros es que pasan muchos carros no me van a dar un topollillazo un topollillazo yo de verdad de verdad me rindo dos tres hicimos dos trenes y un carrito nosotros hicimos dos tres es como más o menos algo así ahora hicimos dos trenes dos trenes y un carrito como más o menos dos que tres trenes vamos que no va a salir el payaso todavía agua que te va a dar un topollillazo ya pues es variado la venda metida nos podemos ir recios tendos todo el día pero para que aprendan una que otra varias y variadas hartas y tupidas a mi me entiende harta o harta no sé y tupidas una cosa así alguien les va a ver la cara de turistas cuando lleguen a tepe y se hagan sus acá cualquiera que les hable no mi tío pues yo soy de aquí eh si alguien me dice hola o tengo que saludar a alguien como lo puedo saludar en tepito que bolas que bolas que bolas que bolas que bolas yo no quiero andar mencionando las bolas ajenos nosotros que tranza ha sido estamos usando carnal valedor mi tío ahorita por lo regular está demasiado mi tío que paso mi tío que tranza como si fuese un tío mío como un tío que paso mi tío que hay que hacer para merecer ok bueno mi tío vámonos acá vamos a llegar a la calle Regina vamos a ir a hacer una cosita por acá y ahorita le dije a mi amigo Tuki show Tuki ven para acá por favor le dije Tuki vamos a agarrar un 5 y él se quedó como aaaah y bueno le dije que agarráramos un 5 en Panamá Kateri que es un 5 un 5 es como para coger la relax un ratito osea descansar aaaah se la sabía se la sabía se la sabía aaaah se la sabía aaaah ahora si me chamaquearon como hicimos aquí me chamaquearon no aclares que oscureces carnal para la banda de Panamá si me esta viendo de todos lados esto es como una vecindad esto es un barrio esto es lo que le llamamos tendederos a donde la gente pone su ropa si y nada mas hace falta el barrio del chavo del 8 exacto osea esto y te presento lo que es una típica vecindad así a donde creció el chavo del 8, Kiko el típico youtuber mexicano no graba así ustedes tienen el privilegio de estar en una vecindad en un barrio aquí es el barrio de la colonia centro pero esto es una vecindad así que le hicimos de estas vecindades hay bastantes en Tepito como te digo nosotros por lo regular hay vecindades que abarcan de calle a calle esta nada mas tiene una entrada en la calle pero hay unas que nosotros hicimos una manzana una manzana así hay vecindades de una manzana que hay bastante gente y muy típico del de vecindad de la persona de vecindad es que nos apoyamos mucho así si aquí hay muchos temblores o cualquier algún alguien que haya sufrido algún accidente o algo pues nos ayudamos entre vecinos de que vete por el carro si un vecino tiene carro este vete por el carro vete por la moto llévalo al hospital osea somos como muy muy compartidos fiestas y lo que veo ahorita es como de verdad una residencial de verdad que se cuida mira por ejemplo la puerta eso se cierran los noces me imagino y se cuidan osea si 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 y siempre vecindad debe de tener su típico altar y super limpiecito osea es super hermoso me gusta siempre tenemos nuestro altar como la mayoría del barrio somos católicos osea se respeta todo pero somos muy muy católicos como te digo típico fiesta en el patio la mayoría de los vecinos baja acá seguimos con nuestro amigo el valla boica valla boica valla boica ay dios no es amigo es amigo de nosotros chagas no nos espantaron no nos espantaron no hagas eso pues somos diabéticos mi tío somos diabéticos mentira no entendi no como le iba diciendo tiene cara de chacalón diabéticos él dice que somos diabéticos porque obviamente se me sube el susto me pasa algo la presión la susta estas entendiendo yo no me vas a ganar por ti viste ok tu eres la jefe solta ok ok gente les quiero comentar antes de seguir con las frases y todo eso nuestro amigo acá el valla boica de Tepito es una persona pues que estuvo representando a Tepito en Estados Unidos fue a Estados Unidos digno de admirar digno de admirar sí digno de admirar se fue a Estados Unidos en el muy temprano era la gato la gato la gato la altura afecta la altura afecta se fue a Estados Unidos muy jovencito y estuvo por allá también estudió un poco de actuación entonces acá el valla boica sabe bastante de esos temas que es super cool o sea que no puedo hablar de así de Tepito en inglés exacto o sea que nos puedes decir todas esas frases en inglés Si no las entendemos en Tepiteño, ahora imagínense en inglés. Imagínate en inglés. Ahí te va una, yo creo que soy muy buena. Muchas gracias. ¿Hablan inglés, ok? Sí, hablan inglés, así que... ¿Hablan inglés? Sí. ¡Hablan inglés! ¡Hablan inglés! ¡Hablan! ¡Hablan! ¡Hablan, hermano! ¿Hablan inglés, no? ¡Oh, Dios mío! Oye, habla muy bien al Tepiteño inglés. Oiga, la verdad es que con este video queremos mostrar un poco del talento de Tepito. No solamente en la región de Tepito, sino internacionalmente. Un ejemplo de eso, de esfuerzo, de trabajo. Es nuestro amigo acá. Así que gente de Tepito, un abrazo enorme. Que no todo lo que sale del barrio es malo, gente. Él es un ejemplo. No todo lo malo viene del barrio. Ya saben, manda, suscríbanse a mi canal. Ahí los veo. Dejen su comentario aquí. Si ya la siguieron o nos siguieron por filmar a veces este video y todavía no se suscriben. Suscríbanse a mi valedora Katherine, a mi valedora Gis Caroline. Porque son las meras que bufan aquí en la Ciudad de México, son las meras chidas. Las que pesotan la gente panameña. De Panamá para el mundo. ¡Yeah! Por favor, suscríbanse a nuestros canales si aún no lo han hecho. Recuerden aquí abajo en la caja de información, el video con nuestro amigo El Bahía Boica. Y por favor, no olviden que tenemos contenido premium para todos ustedes. Contenido que no subimos a ninguna de nuestras redes sociales. Por favor. Si quieren recibir ese contenido completamente gratis, solamente deben darle clic en el link de la información y van a formar parte de la comunidad premium. ¡Gracias! ¡El barrio pa'l mundo, bello! ¡Yeah! ¡Woo! Estamos encaminados de visitar, así como las del Chavo del 8. La caja para que las vean. Y yo soy, somos los youtubers de Tequito, somos nosotros las que al lado. ¡El looking es un silencio 증开始! Un saludo que vigente con nosotros desde el día, ven pero estos son solo shouted. Yo pienso que Congress está así, sin oen Beautiful is atornado, y eso se puede ver en las de las tomas vacaciones diferentes. Durante las 10, por betres de todo esto un tercer te despeñe activado. ¡El apoyo Sólo te! ¡¿ h 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 h, h h h h